Bueno, estoy súper emocionada por este Motor Show de este sábado 19 de noviembre. Es mi primera vez arriba de un auto de rally, un auto de competencia de carrera. Estoy junto a un gran piloto que, bueno, sé que su trayectoria ha sido bastante intensa, larga. Fue mi profesor, mi maestro también, mucho tiempo en moto enduro me dediqué a aprender con él, a correr. Tengo varias secuelas y cicatrices en el cuerpo por eso, pero en realidad estoy con el equipo de JI09 corriendo este sábado, un poco nerviosa, emocionada también. Va a haber mucha gente, mi participación va a ser ahí casi estar sentada calentando el asiento al lado, pero pretendo cooperar, ser una buena copiloto, ser muy obediente también. Bueno, ojalá poder leer alguna hoja de ruta, entender alguna cosa, pero emocionada, emocionada que vaya el público chileno, que este tipo de eventos se realicen acá. Es una muy buena iniciativa empezar también a integrar deportes que quizás para algunos son más aventura, para otros no, que ya están más acostumbrados, como puede ser para Jeremia Israel o quizás todo el team Honda Racing, pero emocionada de que haya tanto público y que la expectativa también se cumple y se supere de la gente que le interesa ver todo este Deportaventura. Quiero invitar a todas las personas que el sábado 19 quizás no tienen ningún panorama y quieren hacer algo entretenido, divertido, diferente y quieren vivir una extrema aventura acá en nuestra capital, en las calles de Santiago mismo, que vayan al Motor Show este sábado 19 en los costados de La Moneda. Lo van a pasar muy bien, van a ver muchos autos, muchos pilotos nacionales, también invitados internacionales, donde van a poder ahí apreciar todas las habilidades motorísticas de nuestros pilotos chilenos. Están todos invitados. ¡Gracias!